Hola, ¿qué tal chicos? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Shadow of the Colossus para continuar con nuestra partida. Después de acabar con el coloso número 12 estamos muy cerquita ya de encarar el final de esta historia. En el último vídeo pudimos ver cómo nuevos personajes entraban en escena, una serie de caballeros en sus monturas con un anciano con una máscara, una máscara que nos ha ido siguiendo a lo largo de todo el juego y parece que iban hacia un templo en lo alto de la montaña. Bueno, parece que la aventura empieza a acercarse al fin ya. Y bueno, vamos a buscar el siguiente coloso. Por lo que sabemos, en el desierto, un camino en el cielo, no sé qué historia y que no estamos solos. A ver qué nos encontramos. Vale, hacia allá vamos. Aquí arriba es donde intentamos subir la última vez y no tuvimos suerte. Ok. vamos a ver un momentito el mapa esta zona ya hemos estado se abre para que se cierra ahí vamos pues vamos a intentar tirar por aquí por aquí el bueno de agro no se mete aquí sí que hay camino ahí hay una gruta voy a bajar un momento aquí parece que tenemos algo bendición del nómada bendición del nómada es un trofeo que creo que no lo he dicho y nos lo ha dado al entrar aquí vale aquí tenemos algo para coger vale que como os conté yo yo diría yo diría que estas cosas que vamos recogiendo son cosas para el son cosas para el para la galería del juego aquí parece que hay poco más que hacer vamos a ir para afuera veis que el ser un poco exploradores a veces tiene precio vamos a ver parece que por aquí vamos bien vamos agro mirad ahí tenemos un lagartijo de estos ¿dónde está? ahí está vale y aquí tenemos unas frutas también os digo de que esas frutas no las vamos a coger fácilmente y por aquí no hay ninguna más ¿no? vamos a subir para arriba vamos a subir para arriba vamos a hacer el tonto no sé si por aquí vamos a poder pasar ya no lo tengo tan claro me da a mí que no me da a mí que no vamos a subir Pues igual nos hemos equivocado de camino. A ver dónde estamos en el mapa. Pues si tiene pinta de que no vamos por el camino bueno. Vamos a tener que rodear esto un poquito. Vale, a ver, Agro, ven aquí anda. No sé si por aquí también tenemos caminito o no. No, 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 no. yo creo que no vamos a intentar vamos a intentar ir hacia el camino de verdad no andar aquí a lo loco por el bosque vale vamos a pasar por aquí aquí estaba la gruta esta por la que llegábamos abajo al desierto que es un poco donde nos querían mandar pues allá vamos aquí pasaron aquí va a serse aquí tenemos otra vez uno de los colosos más icónicos del juego lo habréis visto en infinidad de vídeos y de imágenes promocionales aquí el reto es cómo nos subimos ahí arriba vamos a ver Vamos a ponernos el arco. Vamos a intentar llamar su atención. Vamos a ponernos el arco. Hemos pinchado las bolsas estas. Ahora estas. Y nos van a quedar estas de aquí. Allá vamos, venga. Vamos a ver. Si conseguimos alcanzar las alas. Ahí estamos. Vamos. Bien, bien, bien. Venga, va. Mira, ahí tenemos ya uno. Allá vamos. Y aquí hemos acabado. Ups. Vaya meneo. Vale, vamos para allá. Tiene pinta que aquí detrás vamos a encontrar otro de los... Ahí. Ahí. ¿La veis? ¡Epa! Venga. 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 Ahí viene. Vale. Veis que ha vuelto a inflar las bolas. Ahí. Vale. Venga. Vale. Venga. 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay forma, ¿eh? ¡Oh! ¡Ah! Ahí estamos. Ya se ha quedado sin... Esto. Y ahora bajará otra vez las alas. Vale, allá vamos. ¡Oh! ¡Venga, Agro! ¡No! ¡Madre mía! ¡De verdad! ¡No! 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 no vamos para allá hasta ya estaba vengan 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 Aquí se acabó este. Vale, y se acabó. O sea que nos toca subirnos una última vez porque se nos hace raro este. Y ahí vamos. Y ahí vamos. Ahí lo tenemos. ¿Yo? Bueno, por lo menos aquí sí. Vamos a rodear por aquí. 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 Ahí estamos. Vamos. No. Vale, menos de las de atrás. A ver, rato solo, ¿no? Vale. Hay que ir a pasar de delante. No. Oh, estaba, ¿eh? No. Vale. No. 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 Opa. Comenzamos. Venga. Venga. Y la última, chicos. Ahí estamos. Señales en la tormenta. Nuevo trofeo. Aquí tenemos nuestro túnel de luz blanca. Vale. Aquí no tenemos nueva cinemática que nos dé pistas sobre lo que está pasando. Simplemente vemos cómo destrozamos un nuevo ídolo aquí en el templo. Y a ver qué nos cuenta la voz ahora. Tu siguiente enemigo. Un guardián liberado. Una ciudad cerrada más allá del canal. Ansía la destrucción. Pues nada, chicos. Vamos a dejar aquí el vídeo. Como sabéis, estamos haciendo un vídeo por cada uno de los colosos. Y ya sabéis, si os ha gustado este vídeo podéis darle al like. Podéis suscribiros a nuestro canal si aún no lo habéis hecho. Podéis darle a la campanita para que os avisen cada vez que publicamos un nuevo vídeo. Y podéis dejarnos cualquier tipo de comentario. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.